Fructífera para el Estado, el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, el Condor Público Francisco Rojas, vino a consolidar inversiones y proyectos de muy alto impacto para el Estado, inversiones millonarias, las cuales iremos dando detalles en los próximos días. Estas inversiones implican la generación de empleo, tener un impacto de cerca de 5.000 empleos globales en toda la inversión que se está dando en torno a la Comisión Federal de Electricidad en muy corto plazo y que sin duda también el convenio para tarifas, para los acuerdos con los productores agropecuarios que adeudan recursos a la Comisión y con ello distensar una presión que existía desgraciadamente entre productores agrícolas con la Comisión Federal de Electricidad por los adeudos de los dos.